Muchos analistas consideran este 2016 como un año bisagra. ¿Qué se puede esperar en materia de cambios educativos? Bueno, yo creo que ahí se ha venido realizando un trabajo durante todo el 2015 que tiene que ver básicamente con esta idea de unas trayectorias educativas que sean exitosas, cuidadas. Entonces, en realidad, los diseños que empiezan a desplegarse, estos dibujos que hablamos hoy, tienen que ver con esto, con todos los andamiajes necesarios en una lógica interinstitucional de acompañamiento. En principio, que me parece que ahí también hay un espacio de despegue con esta generación 2016 que arranca el año con espacios, en el caso de media, de entrada a la vida en los liceos, por ejemplo. Creo que la apertura de cursos de este año con estas entradas donde, yo qué sé, para poner un ejemplo muy concreto, bueno, hay un tema de salud, la ANEP, el MEC, articulan con el Ministerio de Salud Pública, vamos a los inicios de curso en una lógica y en una mirada que articule, pero que básicamente tiene que ver con estas acciones que se diseñan interinstitucionalmente. En el caso de la ANEP, claramente, la propuesta que la ANEP lleva adelante con el seguimiento en el territorio a todos los egresados de la educación primaria, donde ha habido un espacio cuidado de ver, bueno, quién es el egresado, están dentro del sistema, no están, y todos los dispositivos de gestión de información y de coordinación en territorios con los actores, muy diversos, me parece que es una de las cuestiones que se generaría como esta clave de, bueno, seguir estos chicos que están ingresando a los sistemas educativos. ¿Se puede considerar que lo más grave en materia educativa es que los adolescentes no culminen los 14 años de educación obligatoria? Uruguay en los últimos tiempos ha tenido que volver a mirar con atención ese espacio de la adolescencia, sobre todo porque nosotros en un momento nos propusimos la idea de que esa educación media, o ese, pongámoslo así, ese tramo de educación que venía luego de la educación primaria, era un espacio importante y en realidad prestar atención a quienes eran los que estaban allí, qué intereses tenían, y uno lo que ve, y bueno, hoy conversamos un poco, es que en realidad Uruguay ha tenido que empezar a pensarse como qué quiere hacer como propuesta para sus jóvenes, a generar espacios de participación, a darles voz, a esta idea de que Uruguay ha tenido que empezar a negociar con esta idea de jóvenes que reclaman sus espacios, que tienen sus ideas de lo que es lo que quieren y que realmente lo veíamos en estos días que, bueno, de inicio de cursos, tienen en algunos casos cuestiones muy claras respecto a cuál es la oferta que quieren, qué es lo que se imaginan para su futuro y que, bueno, en un contexto globalizado y de alta capacidad de intercambio de información, muchas veces se escapa de lo que uno a nivel de nuestros límites de frontera ve, quiere, explota. Ellos se manejan de repente en lógicas de red global, tienen otras expectativas, los cambios que nuestra sociedad uruguaya, ya sabemos, tamiza en esta manera dialógica y a veces más lenta de llegar a consensos, manejan otros tiempos. Y yo creo que en el caso de Uruguay nos ha llevado un tiempo darnos cuenta de, bueno, hay espacios en los cuales claramente los jóvenes plantean qué es lo que quieren, cómo quieren y a veces para nosotros como sociedad ha sido también darnos muy duro, muy duro darnos cuenta de que lo hacen a través de decir, bueno, esta opción la quiero o no la quiero o la dejo, este recorrido no lo voy a hacer y luego esto se transforma en esta pregunta, bueno, qué pasa, a ver, Uruguay tiene una oferta de educación media gratuita que llega a todo el territorio del país, muchas veces a nivel de América Latina cuando uno va, los países luchan por una llegada al territorio de la educación media y dice, bueno, por qué los jóvenes no cursan esa educación media o por qué el nivel de deserción, de rezago. En Uruguay hay consenso social, político respecto a los niños, pero es como, no sé si se puede decir, una barrera psicológica que cuando llegan a la adolescencia hay como una desatención social y política hacia los adolescentes. Bueno, ahí, a ver, en primer lugar, yo creo que quizás con más solvencia los actores que están en el Consejo de Educación Secundaria y en el Consejo de Educación Técnico Profesional pueden dar una respuesta, ¿no? Pero yo diría que desde el Ministerio, en este rol que le cabe al MEC de articulación y de esta lógica que la ley de educación nos da, como de un actor que articule, genera espacios de coordinación, hay algunas cuestiones que tienen que ver con decir, en realidad el problema central no está solamente en la culminación, ¿no?, sino en el hecho de que nosotros tenemos espacios cuidados dentro de la educación primaria que en realidad cuando hacemos este tránsito a la educación media no le brindan a nuestros adolescentes y jóvenes este proceso cuidado de alguien que actúe como andamiaje para los aprendizajes que están realizando. O sea, para ser concreto es, en realidad, yo creo que el problema tiene que ver en cuáles son las trayectorias que los jóvenes logran armar dentro del ciclo de educación media. Y eso, en realidad, tiene como consecuencias que muchos no terminan el ciclo de educación media, pero tiene que ver con la cualidad y la calidad de esas trayectorias. En realidad, que le ofrecen cuáles son los aprendizajes relevantes para esos jóvenes, cuáles son los dispositivos que, bueno, a lo largo de este tiempo se han ensayado mucho y ha habido, pero en una lógica muy de programas de foco, y me parece que una de las grandes cosas que puede también marcar es el hecho de, bueno, pensar cómo esos programas o esas cuestiones focalizadas que te atienden a los tránsitos, al seguimiento de trayectorias, a los apoyos puntuales en un momento para el cambio de ciclo, se pueden transversalizar. Y en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, hoy la ANEP está haciendo un ejercicio que va a ser muy interesante de ver, de cómo cuestiones muy focalizadas pueden transversalizarse. Porque, en realidad, si algo no puede decir de primaria, es que primaria pone mucho cuidado en todo ese tránsito de ese niño o niña durante ese periodo de primaria. Y quizás, bueno, había un espacio de que ese joven llegaba a una situación un poco más de descampado respecto a quienes se hacían cargo respecto a sus trayectorias. Y creo que eso es una de las cuestiones en las que se está trabajando fuertemente y que es una de las anclas de, digamos, de ver un proceso de cambio. ¿Las diferencias están entre la educación pública y la educación privada o, en realidad, está vinculada con la extracción socioeconómica de esos jóvenes? Es decir, los que tienen peor desempeño son los más vulnerables. Sí, nosotros ahí, yo creo que tú planteas uno de los grandes desafíos y es que una de las cuestiones que la actual propuesta para la educación uruguaya tiene es esta idea de una educación para todos, ¿no? El tema está en que, en realidad, una educación para todos y con la idea de que todos logren trayectorias exitosas requiere, precisamente como contrapartida, cuestiones muy heterogéneas que permitan atender a cada una de esas trayectorias. Y en ese sentido, claramente, hay una marca muy fuerte porque nosotros tenemos una serie de cuestiones que es precisamente sobre las que debemos impactar que tienen que ver, bueno, sobre aquellos espacios a los que acceden las poblaciones más vulnerables, evidentemente es necesario generar acompañamientos a andamiajes que son distintos, porque si en realidad uno mira y dice, bueno, estas son, nosotros tenemos instituciones privadas que atienden a poblaciones que son vulnerables y, bueno, cuando uno mira los resultados educativos también tienen situaciones que son complejas, porque en realidad, insisto sobre este punto, la situación de pobreza requiere y genera una serie de problemas que la institución educativa sola no puede resolver y que, en realidad, eso es tanto por una institución pública como por una institución privada. Muchas veces lo que sucede es que las instituciones privadas tienen o despliegan, a través de determinadas cuestiones, una serie de apoyos que van mucho más al tema de las propuestas pedagógicas o de los planes de estudio que la institución privada tiene. Entonces, digamos que el corte de decir educación pública, educación privada, digo, y creo que además, de hecho, muchos de los actores, trabajadores, por ejemplo, en los últimos tiempos lo han planteado, no están recortados los problemas y las soluciones de un otro lado, ¿no? Hay cuestiones que son transversales, que tienen que ver incluso, yo diría, con cuestiones respecto a qué competencias docentes deben ser construidas en una época en que las ecologías, digamoslo así, del aprendizaje se mueven tan radicalmente y que competen tanto a los docentes de la educación pública como a las de la educación privada. Y después, claramente, porque hay un tema que no quiero pasar por alto, que, en realidad, hoy la educación pública es quien se hace cargo de la educación de los sectores más vulnerables. Por lo tanto, muchas veces cuando se mira la educación pública es allí donde se forman la mayoría de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sea esta cual sea, es allí donde se forman las personas que tienen algunos aspectos que están vinculados con su vulnerabilidad económica o social, es en la educación pública. Entonces, obviamente, hay un cúmulo de problemas que tienen que ver. Según un informe de INED, los salarios de los docentes están pautados por la antigüedad y no por la productividad o la capacidad del docente. Y, por otro lado, también se señala que el sistema no reconoce la planificación del trabajo docente, no reconoce otra cosa que no sea la hora-aula. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, yo creo que ahí es un tema muy complejo. El informe del INED es muy interesante. Y ahí tiene que ver, yo diría, en primer lugar, con un estatuto del docente que tiene su historia. Porque, en realidad, el estatuto lo que se propone es una serie de medidas que incentivan la titulación. Esto también tiene que ver con un espacio del Uruguay donde era necesario el tema de, bueno, los docentes deben ser titulados, hay todo un reconocimiento del título. Hay un espacio histórico respecto a la conformación de cuestiones como el concurso, la efectividad, que yo siempre digo que las normativas consolidan procesos de larga duración. Si uno mira el estatuto docente uruguayo, tiene que ver con estas luchas dadas respecto al incentivo al egreso, al tema de la realización de concursos. Y que también están atadas a nuestra historia reciente en el sentido en que hubo un momento en el cual eso se impugnó, se colocaban docentes que no tenían ni la formación, ni concursaban, ni se efectivizaban. Entonces, hay una historia de décadas recientes que lo que intentó fue una lucha muy larga y de la que yo también fui parte respecto al acceso por concurso a los cargos, la efectividad. Lo que sucede es que también en esa mirada respecto a la carrera docente, hoy hay que hacer determinados cambios. Y en ese sentido yo creo que la ANEP está haciendo propuestas y en ese sentido los consejeros docentes que asumieron tanto en CODICEN como, por ejemplo, en el espacio de formación en educación, plantean la necesidad de volver a mirar los estatutos para cuestiones que tienen que ver con los nuevos contextos en que hoy se ejerce el trabajo de la docencia. Porque además uno debe reconocer que tanto el ingreso a la carrera como el desempeño profesional están en contextos que han cambiado bastante a lo largo del tiempo y, bueno, en realidad hay que volver a mirarlo. También quiero decir que, bueno, procesos que han llevado la movilización de tantas personas durante tanto tiempo para la construcción de esos acuerdos es obvio que movilizan y generan espacios nuevamente de consulta y de trabajo y que, bueno, suponen cambios fuertes y que cualquiera que trabaje sabe que hay que volverlos a poner sobre la mesa y generan situaciones de discusión, de tensión, de debate. Pero bueno, yo estoy convencida de que hay que darlos. Gracias.